hoy en colombia.com te enseñaremos a hacer una típica bandeja paisa antioqueña uno de los platos colombianos más importantes y reconocidos no sólo en colombia sino en el mundo ahora sí empecemos los ingredientes que necesitarás son los siguientes un diente de ajo huevo unidad por bandeja 200 gramos de cebolla cabezona dos aguacates chorizo unidad por bandeja comino al gusto dos plátanos maduros una libra de frijol rojo sal al gusto aceite tres tomates de guiso laurel al gusto una libra de chicharrón 350 gramos de carne molida cuatro arepas de maíz ahora vamos a comenzar con la preparación en siete simples pasos primero el día anterior deja reposar en un recipiente con agua los fríjoles segundo para preparar el arroz agrega dos tazas de arroz y el doble de agua es decir cuatro tazas de agua cuando el agua hierva agrega el arroz y la hoja de laurel cocínalo a fuego medio durante 15 minutos apaga el fuego y deja reposar cinco minutos tapando el recipiente tercero para los plátanos vamos a preparar una sartén con aceite saca tajadas a los plátanos y ponlos a freír hasta que estén dorados luego déjalos reposar en un plato con papel absorbente o de cocina cuarto procedemos a preparar el ahogao corta la cebolla y el tomate en trozos pequeños pica el ajo en trocitos muy pequeños y sofríe la cebolla en aceite durante cuatro minutos sazona con sal y agrega el tomate incorpora el ajo y el comino mezcla bien y cocina durante dos minutos quinto escurre los fríjoles y llévalos a la olla de presión añade el ahogado cubre con agua y deja cocinar por 30 minutos aproximadamente o hasta que el frijol esté al dente sexto en una sartén cocina la carne y el chorizo hasta que estén bien dorados luego retira y en la misma sartén pon a freír los huevos en otra sartén frita los chicharrones séptimo para montar la bandeja paisa coloca el arroz los fríjoles las tajadas la carne picada el chorizo los chicharrones y el huevo arriba del arroz corta el aguacate y adiciona las arepas de maíz y listo a disfrutar sorprende y comparte a todos esta receta que trae para ti colombia.com